Bienvenidos a Ritmos Iberoamericanos. Hoy los invito a conocer al faraón de la salsa, al sonero del mundo, al diablo de la salsa, uno de los cantantes más reconocidos y respetados de este género, Oscar de León. Nació en Caracas, Venezuela el 11 de julio de 1943. Es hijo adoptivo del matrimonio de Carmen Dionisia Simosa y Justo León. Su verdadero padre, Florentino Padrón, no lo reconoció en ese entonces. Creció en la popular parroquia caraqueña de Antímano y a muy temprana edad comenzó a interesarse por la música caribeña, interpretando a las grandes orquestas de la época, como el trío Matamoros, la sonora Matancera y siempre sintiendo una fuerte admiración por Benny Morey y Celia Cruz. Después de haber sido mecánico y taxista, comenzó con su carrera musical. Relativamente tarde, a los 28 años, aunque se formó como topógrafo, nunca ejerció su profesión, ya que tocaba el bajo, el cual aprendió a tocar de manera autodidacta en distintas agrupaciones. En 1972, el propietario del local donde Oscar se presentaba le dijo que ya no necesitaba sus servicios, ya que buscaba una orquesta a causa de la creciente popularidad que venía desde Nueva York a la naciente salsa. Por lo que Oscar le ofreció conseguir una orquesta y fue de puerta en puerta buscando a los músicos adecuados. Es así como se creó la Orquesta Dimensión Latina, quienes debutaron el 15 de marzo de 1972. En ese mismo año consiguen grabar su primer disco que contiene el éxito Pensando en Ti, y fueron invitados a participar en las festividades del Carnaval de Maracaibo. En 1976, Oscar decide separarse de la dimensión latina y formar su propia orquesta, la Salsa Mayor, con quienes surgen éxitos como Mi Bajo Yo y El Baile del Suavecito. Simultáneamente forman La Crítica, al lado del pianista, compositor y cantante Mauricio Silva. Esto le lleva a viajar en 1983 a Cuba, donde se presenta en el anfiteatro de Varadero y después en La Habana, consiguiendo así cantar al lado de una de las cantantes que más admiraba. Esto le trajo muchas críticas sociales, sin embargo, su visita contribuyó al renacimiento de la salsa en la isla. Después, inicia su salto internacional, llegando con su música a países como Japón y a escenarios como el Madison Square Garden. En esta etapa, Oscar ya incorpora toques de jazz latino a su música. Su carrera tan extensa y llena de éxito lo han llevado a recibir las llaves de la ciudad de Maturín, en Venezuela. Ser el único venezolano en haber ganado un premio Grammy, además de ser una referencia mundial de la salsa y uno de los músicos más apreciados del género. Hasta los próximos Ritmos Iberoamericanos.